... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están tirando. No, es como un pájaro, una guamara. No, están tirando firme. No, por favor. Se escuchó... Se escuchó frigio. ¿Quién está? Ah, la Oriana con el Facu. Ya, yo me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. ¡Gracias!